Música Solo con mirarte dejas calor en mi cuerpo Y cuando me besas enloqueces mis sentidos Solo eres tú la que calma mis ganas de amar Al acariciarme, pido del mundo de todo Y me desespero por estar entre tus brazos Eres un volcán que arde y me quema la piel Encandilado, tu pasión me ha devorado En el río de tu boca me ahogo y estoy locamente enamorado Encandilado, tu ternura me ha sellado Es por eso que presiento que voy a vivir De tu amor encarcelado Al acariciarme, pido del mundo de todo Y me desespero por estar entre tus brazos Eres un volcán que arde y me quema la piel Encandilado, tu pasión me ha devorado En el río de tu boca me ahogo y estoy locamente enamorado Encandilado, tu ternura me ha sellado Es por eso que presiento que voy a vivir De tu amor encarcelado Encandilado En el río de tu boca me ha sellado Hey, hey, hey LALALALA 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 LALALA Gracias por ver el video